Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Golpean y arrastran a la joven Candice Aureli Corsino en el Bronx en Guay. Y ellas le gritaban que ella se creía linda, que ella ese pelo y la querían cortar, pero gracias a Dios no le cortaron la cara, pero sí le dieron mucho golpe y Candice está muy agolpeada. Espero en Dios y la justicia, adivinen ustedes que ayuden a identificar a estas personas. Mi gente, me llena de impotencia. A Candice la jumpiaron aquí en el Bronx ayer. Y si la habían matado, el video había aparecido, pero como no le pasó nada, no la mataron, no le pasó nada. El video no aparece, no quieren del video. Lo que yo digo, hay que matar a la gente para que la policía pueda hacer algo, cualquier gente pueda hacer algo. Aquí hay que matar a la gente. El viernes primero de junio, la joven dominicana Candice Aureli Corsino Kelly salió con un grupo de amigas a disfrutar de una noche entre chicas en un fino restaurante de Estados Unidos. Al terminar la noche de chicas, la joven fue junto a otras amigas en horas de la madrugada a comprar pollo frito en un establecimiento de comida. Rápida y allí estaban otras cuatro jóvenes a las que, al parecer, le molestó su presencia. Supuestamente las jóvenes decían en inglés que Candy era plástica y criticaron su rostro y su pelo. Tras la conversación entre ellas supuestamente decidieron atacarla para cortarle la cara. La joven fue arrastrada por el piso del establecimiento y recibió varios golpes por parte de las atacantes. Mientras amigos comentan en las redes. La envidia es la enfermedad más grande que puede tener una persona amigas, pueda ser que haya, pero no todas son amigas. Es que ya nadie ayuda para los dique amigos está primero las redes para ver quién sube primero, eso ya no está en mente de nadie en ser amigo es como buscar una pequeña aguja en un pajar. Codecnia de amor Codecnia de amor Gracias por ver el video.